Eso es, ahí vamos Sí señor, sí señor, ahora sí Tanto tiempo sin vernos El lunes pasado ¿Cómo estamos? Ahora sí, ahora sí Pequena inconveniente La primera vez que tenemos, la primera vez Después de tanto tiempo, justo hoy Puede pasar, puede pasar Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están del otro lado Para Viviana, para Gaby Para todos los amigos que se ven sumando La gente de cora para Pablito Rey que lo está sonando también Para Nancy Para Nancy Ahora sí que dice que se escucha perfecto Bueno hermano Gracias hermano, gracias por venir Gracias por participar A ver, asistente por favor Porque hoy Tenemos un día especial Hoy hemos batido récord Sí, hemos batido récord Auspiciante, récord de sponsor Así que la verdad para nosotros Es un honor Que sigan compartiendo, que sigan apostando A este lunes, a estos lunes clásicos ¿Sí? Una más La gente de Zanahoria que se hizo presente La gente de Vialemacé Vamos a nombrar la gente de Vialemacé Que son muchos La gente de Un besito bien suavecito, bebé La gente de Fruta y Verdura de Curita Los amigos de Don Abel Los amigos de Don Abel La gente de Kiosco Abril La gente de CS Grama, por supuesto Para Camisería, Julio Sárate Punto Clemente Un montón, ¿eh? La gente de Carlos Paz, por supuesto, también Tenemos la gente de Tik Tok Lomitos La gente de Peluquería Cami Y también tenemos la gente de Dimetro Sí, señores Bueno, la gente de Vialemacé para Mua Bebidas Y todos los premios que tenemos para sortear Nos vamos a decir en un ratito nomás ¿Sí? Vamos a continuar en la noche porque esto recién arranca Ahora sí estamos escuchándonos bien Ahora sí me gusta Porque mi tema salió mal, no vale eso, no vale Lo hago de vuelta, no, bendito, no, bendito Vamos a seguir y continuar Hay muchos que están conectados Muchos que están del otro lado Ha venido un amigo a visitar, la verdad es un honor Teniendo para nosotros este clásico de lunes Un amigo de la vida De muchos años De arrancar juntos De que se fue para todos lados Y hoy está triunfando En una de las bandas más grandes de Córdoba Si no en la más grande De la historia de Córdoba ¿Sí? Vamos a presentar a él, por supuesto Para todos los amigos Che que están del otro lado Muchos conectados Me gusta, me gusta Y las palmas de todos Arriba, las palmas arriba Lo presentamos fuerte A él, amigos, visitarnos ¿Alguno lo conoce? Iluminador, muchas gracias El aplauso para Gino Rodríguez ¡Vamos! Guarda para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo Con mis caricias En el cajoncito De los recuerdos Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque ya no te creas Te llevo dentro Hagas lo que tú hagas No se me olvida No cantan en la casa Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches Por ti yo despierto Por ti me desvelo Por ti me desvelo Este necio Pero noble corazón Se la pasa Preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti ¿Qué fue de tu vida? Mi amor Haceme palmas Arriba, 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 arriba Buenas noches, che Arrancamos el lunes Mi amor Esto de tres No puede ser así Si es así que tú piensas Tratarme No lo acepto No No, no Que me subas Y luego me bajas No lo acepto No No, no, no Solo uno podrá De los dos Quedarse contigo Solo uno Te trae el coraje Pa' ser tu marido Solo uno que me quiera Pa' luego dejarme No lo acepto No, no, no No, no Solo uno saldrá vencedor Pa' quedarse contigo Mi amor Tres Son muchos Para un solo La cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Porque tres Es un mal número Para el que ama O te tiene O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Piénsalo Para las enamoradas Presentes Para Vivi Que está ahí con él Para las intensas Che Para mi luz Para Ana Haceme palmas Arriba, 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 arriba A ti vamos un poquito el lunes Che ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Si es que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me ha dado tu amor Y tu pasión Entendome lo que ella me negó Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Pero se ve ante su vida Como tú Como tú Solo quiso reírse De mi amor No se me palmas Arriba ¡Eh! Que eres una determinada Como tú, como tú No sé cómo seguir Chamullando al corazón Lo engaño con palabras Ay, le miento el amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento morir de pena Y tanto de rabia y de soledad Me doy cuenta que no estás Como tú, como tú ¿Dónde andarás? ¿Y quién te hará el amor? ¿Quién te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? No quedaría Porque este es un minuto Será que de mí Amarte, quererte, besarte Y volver a empezar Me doy cuenta que no estás Dice fuerte Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Que mi cama esté vacía Y que mi cama esté vacía Haceme palmas Arriba, arriba, arriba Dentro de la piel del león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Y aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor te hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras te leo Estoy llorando Tú pegas la vuelta Y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Esto no me vuelve a pasar Voy a regarme el dolor Hasta el comienzo No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Hasta mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te pido No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Mucho amor es contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Amor No nunca más Para todas las mujeres presentes Esta hermosa canción Espero que les guste Y dice así Me duele tu nombre Y cada vez Me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele tu nombre Amor Cantáselo bien fuerte A la tóxica A la tóxica Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sí que está presente Siempre Y no digas que Se te hizo tarde Que te tienes que marallar Por favor Por favor Vete Y cierra la puerta Antes que me veas Espera Me duele tu nombre Y ya no sé De sentirlo Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo A mí me duele Y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Cuando tú me amaste Palmas arriba Para vivir Para mi faría Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele No digas que Se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor Aquella noche Aquella noche Cuando tú Me amaste Cuando tú Me amaste Me duele tu nombre Y cada vez Me duele Lo grito Y ya no sé A dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele Y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Te dedicaste Aquella noche Cuando tú Me amaste Cuando tú Me amaste El aplauso Para ustedes Palmas arriba 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 Hermano Hermano ¿Cómo estamos? Buenas noches Muchas gracias ¿Cómo estás? Perfecto hermano ¿Cómo anda toda la gente Del otro lado ahí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Te veo a full todos los días Qué hermoso quilombo Mirá Te voy a ser honesto Sí Bueno La gente que está del otro lado Seguramente algunos saben Tuve un fin de semana Muy, 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 muy ATR Estuve hasta hace un rato Haciendo un montón de radio Y un montón de cosas Pero ya habíamos quedado Hacía mucho que teníamos que hacerlo También por lo que habíamos hablado Hace un rato Y a la tarde Estuvimos dudando muchísimo De hacerlo o no Porque bueno Más allá de Hay mucha gente de acá Hay mucha gente que no es de acá Pero también estarán enterados De lo que está sucediendo En nuestra zona Estamos a nada más que enfrente De lo que todos ven en la televisión De lo que sucede con las sierras Y con todos los incendios Y realmente para nosotros Que somos de la zona Que somos del lugar Nos entristece muchísimo Nos duele un montón Yo estuve toda la tarde muy mal Honestamente Porque lo que se ve Enfrente de mi casa Que es lo que subí En mis redes sociales hoy Es lo que estamos viendo Y es lo que ustedes Por ahí lo ven por televisión Y no toman dimensión De lo que realmente Se está viviendo acá Y es muy triste Entonces también Dudamos mucho de hacerlo O no al este vivo Pero bueno Había mucha gente Que se había comprometido Había mucha gente Que estaba esperando Para que lo hagamos Y acá estamos Tratando de divertirlos Y tratando de hacerlos pasar Un hermoso lunes Pero bueno sepan Que por ahí A mí se me dio Por decirte recién Como te decía Hay muchos premios Por regalar Quédense tranquilos Que hay muchos premios Por regalar Pero muchos Pero muchos No lo vamos a regalar Eso te voy a decir Muchos no lo vamos a regalar La verdad que Bueno a mí también Como te decimos recién Bueno nosotros A simple vista Nosotros estamos acá Cruzamos la calle Y vemos todo el panorama Que la verdad Es una tristeza absoluta Y lo que más bronca Me da a mí Que pasa todos los años hermanos Todos los años Y nos pasa lo mismo Hace muchos años Que viene pasando lo mismo Este año fue Este fue Hace más de 100 kilómetros De montaña Que se está quemando Y que se está Que se está prendiendo fuego Y nos entristece muchísimo Así que seguramente Muchos de los Sponsors que están Quizás del otro lado Mirando Que se han jugado Y han estado presentes Para que estemos acá Y poder donarle a ustedes Un montón de cosas Vamos a donar Esos premios Que teníamos pensado Para los bomberos De acá De la zona Así que También para que lo sepan Hay muchos premios Hay un montón de premios Hay un montón de cosas Escuchame Yo quería decir una cosa La gente está al otro lado Porque Bueno ahora te voy a decir Los premios que hay Si Vamos a decir Los premios que tenemos Por ejemplo La gente de Carlos Paz De Dimetro Que sortea Un misil De dos litros De cerveza No, no Eso no lo podemos donar Eso lo podemos tomar Eso lo podemos tomar No, no, mentira Kiosco Luz Kiosco Luz También Villa de Carlos Paz Que sortea Un pack de cerveza También lo podemos tomar Hoy Gino Fue la noche Con más sponsor Que hemos tenido Viene ahí Viene ahí Mira gente de Carlos Paz Seguimos Tik Tok Lomitos Que sortea Dos Lomitos Con papa frita Viene ahí Peloquería Cami Que sortea Un cambio de look Y acá arrancamos nosotros Ah, sí, sí, sí Acá arrancamos nosotros Viene más C ¿Sí? Para la gente Viene más C Mua Bebidas Que es un emprendimiento Nuevo acá De las chicas Que sortea Un ron de uva Más dos speed Ah, y tengo malas experiencias Con eso Sí A nosotros también Me agarra dolor de cabeza Cuando empiezo a escuchar eso La gente de Carnicería Julio Zárate Que también sortea Un bolsón de 550 pesos Y otro bolsón De 450 pesos Bueno, esas cosas, ¿eh? Hay un montón de cosas Claro Que hay cosas que vamos a donarlas Porque realmente hace falta Porque realmente están Están laburando como locos Todos los pibes Las pibas La gente que hace Hay un montón de familias Tenemos amigos Que viven acá enfrente En Balcón del Lago Que la están pasando muy mal Así que todo lo que podamos donar Lo vamos a donar Y yo te quería decir Que hoy vamos a poner un premio principal Excelente Que el premio principal Para que lo vamos a buscar Acá, mirá Es una persona que nos está donando Hoy el premio Que es Verónica y David Baccarini Que son de acá De Bialema C Que el premio principal Era una tabla de picadas Con la tabla incluida Toda la picada Excelente, excelente Qué lindo eso Qué lindo eso Y esto te quería decir Y también la gente de Refugio Que donaba Dos lomitos completos Más papas Que también para sortear Para mi familia Que no Que me mandó recién un mensaje Mi madre Ricacho Bar también Sí Ricacho Bar Hace entrega de un lomo Y una pizza Para cualquiera que gane Así que vamos a sumarlo a eso A la sumamos a la esponja también Dale, dale Después suma la asistente acá Entonces quería decir una cosa Gino Antes de seguir con la noche Porque esta noche es alegre Como todo lunes Todos los clásicos Es alegre para pasarla arriba Nosotros También digamos Lo que podamos hacer posible Esta noche El sábado del Fabri Gracias hermano Por sumarte Como te dije Hace un montón Y dijimos Venimos hablando de esto Así que bueno Así es Vamos a donar El premio principal Que es la tabla de picadas Y dos lomitos completos Con papas Excelente Para el cuartel de bomberos De Bialema C Así es Para el cuartel de bomberos De Bialema C Se lo vamos a dar a los chicos Se lo vamos a dar a los chicos Porque seguramente Los chicos cuando terminen todo esto Porque va a pasar Sé que va a pasar Así que Así es Los chicos cuando están muertos Así que vamos a donar Esos dos premios A la gente del cuartel de bomberos De Bialema C Para ellos Así es Así que bueno La verdad Para nosotros También entregar Parte de donación Que a nosotros también Nos da Porque esto es Esto es persona o persona Y donación tras donación Así que la verdad Vamos a Lo que podamos dar Lo damos Y bueno Nada Vamos a seguir Vamos a seguir Ahora sí Escuchame Ahora sí Vamos a arrancar A ver sí Anotate porque después Este tema que vamos a hacer Con Chino Bien Vamos a tirar rápido ¿Vamos a hacer ese que hicimos recién? ¿Vamos a hacerlo a ese? Sí, ningún drama Escuchá Vamos a ver La asistente por favor Sáquenme en el próximo Sáquenme en el próximo Tres premios ¿Sí? Tres premios Vayan juntando a la gente Que se anota A partir de ahora A partir de hoy A partir de ahora Vamos a hacer esta canción Vamos a hacer esta canción Con mi amigo Fabri Con mi amigo Fabri Que bueno Me estuvo pidiendo Un saludo para toda la gente Ahí Muchos saludos Para Ivana Para las enamoradas Para las intensas Para Vivi Para Gaby Coronel Para Lani Faria También un beso gigante Para mi familia Seguramente que está del otro lado Para Luciana Medina Que está del otro lado Bueno Un abrazo gigante para todos Esta canción Vamos a cantar con mi amigo Fabri Espero que la hayan escuchado Y si les gusta Díganse Dale 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 Cante Me dijiste Que te ibas Y tus labios Sonreían Mas tus ojos Serán trozos De dolor No quise hablar Solo al final Te dije adiós Solo adiós No Yo no sé Si fue el orgullo O a qué cosa Lo atribuyo Te dejé partir Sintiendo Tanto Tanto Tal vez Hacía Falta Solo Un por favor Detente Amor Detente Amor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé Ni quién soy Desde el día Que te fuiste Tengo el alma Más que triste Y mañana Sé muy bien Va a ser peor No sé Y no tengo valor No sé No sé, vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. ¿Cuántas visitas? Más de 3 millones y medio tiene. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente ahí, a toda la gente que hace el aguante. Me manda este tema de toda parte del mundo, de todas partes del país. Y bueno, hicieron que ustedes se convierta en un éxito la canción en tan poco tiempo. Así que un beso gigante para todos. Para mi amigo Rodrigo Tapari también, un abrazo grande. Para toda la gente del otro lado que se está sumando, que está escribiendo, que está haciendo... Un montón de mensajes, no puedo leer todo. Está haciendo patria, ¿viste? Nico Mancilla está presente, hermano querido, un abrazo grande ahí, Nico Mancilla. Romina Rodríguez. Sí, pero Romina, sí, sí, sí. A partir de ahora, le damos un par de mensajes. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, aquí viene, a ver. Uy, pero para que está cagando. Ahí está. Para Flor también, un abrazo grande. Ahí está. Un abrazo gigante para la Bibi, Coba, que está siempre. Joana Gómez está presente también. Un abrazo grande. Para que va con delay, va con delay, ahora viene, ahora viene. Ahí está. Vada Peralta también, Viviana también. Sí, sí, igual. Está como en un lugar justo ahí, digamos, como que. Ani Faría, Gaby Coronel, Silvia Cecil, un abrazo grande. Saludos a Juliana Valentina. Para Jazz, para Mari también, un beso grande. Para Mari Rodero, ahí, un abrazo grande. Ahí estamos. Para Ivana también, Ivana Formiga, que está del otro lado. Para Graciela. Carla García también, un abrazo grande. Adrián Córdoba, la gente de Carlos Paz, dice, del otro lado. Gente de Carlos Paz, abrazo también, che. Gente de Santa Fe, para Marisa, que está del otro lado, viene ahí. Gente de La Rioja, la gente de La Plata, también estaba viendo que estaban escribiendo recién. La gente de Estados Unidos, hermano, también está presente. Tenemos gente de E, E, U, U. Thank you, muchas thank yous ahí. Very, very, very difficult. Muchas thank yous, qué boludo. Bueno. Flayda González, un abrazo grande. Flor Cabrera también, un abrazo grande, hermano. Escuchá. Tiene un nombre yo, tiene un nombre vos. Vamos a sortear, vamos a sortear... Acá tenemos. Los primeros ganadores. De Kyoko Abril, ¿sí? Es un espumante novecento con los dos speed. Kyoko Abril se pone las diez, ¿sí? Y la ganadora tiene... Ah, no te avisé como esto. Tiene que estar acá, tiene que estar acá. Tiene que estar en línea sí o sí. Tiene que estar en línea y tiene que poner las manitos así a full, a full, a full. Tiene que estar. Si no está, tenemos el segundo acá por las dudas, ¿ves? Tenemos dos. Ah, ok. Es producción, boludo. Olvidate. Andale, no. La ganadora es Luciana 121. Luciana 121, a ver si está. Esperemos un ratito. Luciana 121, a ver si está. A ver si tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Luciana 121, te esperemos un ratito, a ver si está del otro lado. Vamos haciendo un tema acá para también, ¿no? Mientras la esperamos, voy a hacer un tema, voy a hacer un tema, vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un tema que empiece a poner. Y fíjense ustedes si aparece o no aparece. Mientras tanto, para, antes que haga el tema, vamos a tirar otro del ganador. Dale. Para la gente, Don Abel también, que sortea dos docenas de churros. Qué lindo, che. Ricazo, así va. Así que, una docena se va para Miriam Heredia. 870 Miriam Heredia. Si está del otro lado, manitos arriba, ¿sí? Entonces, Luciana 121, Miriam Heredia, falta responder. Acá la asistente, ¿están ahí a full? Cuando respondan, mientras tanto nosotros vamos a hacer un temita, sí. Se viene, sigue el show de Gino en la noche para seguir compartiendo con ustedes. Vamos a ver si me sale, vamos a ver si me sale. Clásico de lunes, y dice así. Vamos a ver si me sale. Haceme palmas arriba. Para mis amigos de Lomega. Lomega, papi. Y qué locura, papi. Sí. Dale, dale, dale. Y la mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser de quien era, por amarte a mi manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido, y tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencido que no debo verte. Yo perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginaba. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Pero que hoy que no te tengo, digo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Por favor no me insistas, tampoco lo intentes, dígase que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. La mejor versión de mí, desde el punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido, y tu forma de pensar. No, 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 no. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tú tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por pa' no me insistas, un poco lo intentes Ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy yo aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por pa' no me insistas, un poco lo intentes Ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Un abrazo grande a la gente de San Roque presenta Un abrazo para Gino, che Eo, para la gente de San Roque que también anda medio jodido La gente de San Roque si le vengo están del otro lado hermano Un abrazo grande a la gente de San Roque que están hasta las manos Pobre con el fuego Les deseamos todo lo mejor del mundo La gente de la cumbre también La gente de la cumbre, a toda la gente que la está pasando mal Todas nuestras bendiciones y nuestras mejores energías Para que puedan solucionar todo y salga esto bien pronto, pronto, pronto Gracias a todos ¿Listo? ¿Chino? ¿Tenemos los ganadores o no? ¿Asistente por favor? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Eso! Arriba, arriba ¿Confirmaron? Sí Confirmó Miguel Heredia, me gusta No confirmó Entonces Luciana Vamos con el espumante Más los dos speed Es para María Belén Altamirano 877 María Belén Altamirano 877 Y seguimos, tenemos más premios La gente de CSGrama Como siempre Haciéndonos el aguante Sortea Dos shots de nutrición Más ¿Cómo se dice esto? Brushing 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 Brushing, mi amor Brushing Lo que tenés hecho en la cabeza No, no es Brushing ¿Te hiciste Brushing vos? Yo me he hecho Brushing en ese momento Ah, en tu momento Sí Me acuerdo cuando Luciano tenía los pelos tacá más o menos ¿Era así? Mi abuela Rosa se hace Brushing, loco No se rían ¿No la querés para tu abuela Rosa? Sí Sí Se nos lleva Loana Romero 976 Loana Romero 976 Se lleva ¿Qué se lleva? Dos shots de nutrición Más Brushing Ahí está Así me gusta Ah, es un Ah, porque son dos, tenés razón Un shot de nutrición Más Brushing Para el Loana Romero 976 Te está costando un huevo decir Brushing, ¿no? Vayan a la peluquería Y pregunten lo que ganaron Hacemos más fácil Vayan y dicen Vengo por Fabri Y me dijo que gané algo Gané algo Para ahí sale que me cuesta también Decir esto Un esmaltado Semi Semi-permanente, boludo O sea, pronunciar Semi-permanente Ahí está Semi-permanente Un abrazo Un abrazo para la maestra de pronunciación Del amigo Fabricio No, porque yo Yo hice inglés Por eso Un esmaltado semi-permanente Ahí está Me salió Un esmaltado semi-permanente Así que anotate Y también vamos a sortear para la gente de carnicería Julio Zárate Un bolsón de 550 pesos Y se viene Punto Clemente también Que es una pizza especial La gente de zanahoria Una hamburguesa con frita Seguí anotando té Porque entonces seguimos Vení Mati, vení Johnny Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un clásico Pónenmelo en el principio Allí, allá Allá Al principio de todo Sí, sí Sí, ahí está DJ Johnny también Tenemos la noche Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canallo en tu balcón Canta el sol ¿De qué? De la mañana Y en esta noche que no hace palma Es un aburrido galerón Escucha ¡Vaya! 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 Bailamos Cumbia Para toda la gente de Buenos Aires Mi hermano, mi amigo Mati Luchín ¡Santos años papi! ¡Vaya! 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 Para toda la gente de Buenos Aires ¡Vaya! 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 Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falte el aire Me da razón Treme a existir Amor y amor, por favor Nunca me partes ¿Por qué? Porque tú eres todo ¿Qué? Para ti con la paz ¡Fuera, fuerte, 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 fuerte! ¡Cántame fuerte en la casa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dice! Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor ¡Chao! Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor ¡Chao! Yo no soy nadie Muchacho A la vueltita A la vueltita A la vueltita ¡Ah! Ahí te quiero ver Bailamos en Córdoba Dedicado para todas esas mujeres Y quiero que todos Hagamos Palmas Eso Para todas las mentirosas del otro lado Tóxica El grito de las mujeres del otro lado No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos ¡Dale! Dice, dice, dice ¡Vamos, ya! Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa De mí te reías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa De mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Me destrozaste el corazón Ay, mi amor ¡Claro, mi amor! Un abrazo para toda la gente del otro lado Mucha Salió, salió Sin ensayos Así como estamos Ni que lo hubiéramos ensayado Un abrazo para toda la gente del otro lado Dame un premio más Dame un premio más Dame un premio más Vamos, la gente de Carlos Paz Anotándose para los premios Ah, sí Después de este Después de este vamos a sortear Para la gente de Carlos Paz ¿Sí? Después de este para Carlos Paz La manito arriba de la gente de Carlos Paz Vamos, vamos Confirmaron los anteriores premios ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahí me gusta Bueno Sí, 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 sí Decirle que sí vos Ah, Ricacho También que se suma La noche Buena pizza ¿Sí? Sí, sí Para mi familia hay un abrazo gigante Para Ricacho Va a tener la ganadora, hermano Mirá vos Bueno, pará, pará La tenemos la ganadora Lo sé Vamos a regalarles Mirá Vamos a hacerla así Vamos a regalarle una pizza A Norma Maidana 246 Está Norma Maidana 246 Porque si no Se pudre todo Porque si no No sirve Un abrazo gigante Ahí a mi familia A mis viejos Ricacho Bar Se hace presente también En los lunes De Fabri Esperamos Carlos va presente Dice Vamos a decirle A Norma Maidana Que se haga presente 246 Y puede ir a buscar una pizza Ricacho Bar Y vamos a hacer Mientras tanto Un saludo a la gordita Mientras que te digan si está o no Con mi amigo Matías Luchini Improvisamos un poquito Que hace un montón que no lo veía Pero nos conocemos hace muchos años Fácil 10 años Está confirmada Está confirmada Norma Maidana Vaya y busque Claro Mi amor Vaya y busque una pizza Ricacho Bar Ruta 38 Kilómetro 26 Qué producción Mirador del Lago Norma Maidana Para mi familia Si está mirando ahí Del otro lado También ya van a ir enseguida A buscar una pizza Andale nomás Y vamos a cantar Esta hermosa canción Con mi amigo Mi amor Qué placer Y llegaste tú Yo te sigo Ahí va Gracias Gracias Si era yo Con las ideas claras Muy acostumbrado A mi rutina diaria Ser reservado Algo introvertido A veces solitario Ya estoy comprendido Ya estoy comprendido Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Como de la nada Lo que se siente Lo que se siente Lo que quise siempre ¡Sí! 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 Y de escaras Muy acostumbrado A mi rutina diaria A veces reservado Algo introvertido A veces solitario Y hasta incomprendido Cante Martín ¿Quién entiende a la vida? ¿Quién escribe el destino? ¿Quién se deja llevar En su propio camino? ¿Cómo? Y llegaste tú Como de la nada Así de improviso Me moviste el piso Con una mirada Y llegaste tú Y lo cambiaste tú Me rompiste el molde Me cambiaste el norte Y mi lucha vino Y eso finalmente No sé lo que se siente Lo que quise siempre Lo que quise siempre El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Ya no puede ver Las cosas igual Porque en un mar de olvido Todo llor de hoy La lucha no ha perdido Su color azul Las estrellas Las estrellas viran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó Ya él se olvidó Del amor que prometió Cuando la conoció Entra en la habitación Entra en la habitación Y en la cama Él la vio Tocaron su cuerpo frío Y la tristeza La mató Ya no puede ver Las cosas igual Porque en un mar de olvido Todo llor de hoy La luna no ha perdido Sus color azul Las estrellas viran La luna la abraza Como disco Un ángel llora Y un ángel llora Mati Alucin, papá Qué placer, hermano Gracias, hermano Muchas gracias Lo conozco a Mati Para aquellas personas Que me conocen Hace muchos años Él estuvo conmigo Fanáticos del Cuarteto Acá en Córdoba Un placer volver a verte Después de tanto tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y déjame también Decirte Porque Cualquiera que está En esas bandas Grandes bandas Que cada uno De nosotros quiere llegar Tu humildad Por haber aceptado La invitación de Fabri Por haber aceptado De estar presente En este video Es intachable Por favor, hermano Son amigos Ya sabés Son amigos Como le dije a Fabri Son amigos Hacía mucho que me venían invitando Yo no estaba pudiendo conectar Porque no estaba Pero nada Se pudo dar Lo pudimos hacer Y acá estamos Estamos compartiendo Un momento entre amigos Entre colegas Estoy muy contento Así que Gracias a ustedes También por la invitación Y que siga el dueño de casa Va a tener que seguir Porque ya estaríamos nosotros Gracias Pipa Muchas gracias hermano Muchísimas gracias A toda la gente del otro lado Que ya estarían Recién arrancamos Bueno, bueno Bueno, digo Ya estaríamos No sé Decime el tema ¿Qué es el tema que hice yo? 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 Muchas más Así que después ¿Qué es el tema que hice yo? ¿Qué es el tema que hice yo? Yo no lo conocía Vía Lemasee Se va para Feli Busto 578 Feli Busto 578 ¿Tenés algo más? Algo de Carlos Paz Tenés Si bien Así me gusta Muchas gracias No me la arrebate Mirá, mirá, mirá Dimetro La gente Dimetro De Carlos Paz Un misil de 2 litros De cerveza Un misil así Para consumir En el local de Dimetro Allá en Villa Carlos Paz Se va para Luciano Benavides 869 Luciano Luciano Benavides ¿Cómo es? 869 869 Luciano Benavides A ver si está al otro lado Se va Y la gente ¿De qué más tenemos? Ah De Zanahoria Gente de Vianemasee Una pizza Una pizza se va De Vianemasee Para Noira Rodríguez ¿Será algo tuyo, Rodríguez? No tengo nada que ver Con la gente de Rodríguez Bien, bien No tenemos nada que ver Con yo tampoco Tengo nada que ver Con los Rodríguez Nada que ver con los Rodríguez No somos Rodríguez Ninguno de los dos 673 Noira Rodríguez 673 Anda sacándome más ganadores Por favor Que seguimos la noche Dale Arriba, 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 arriba Arriba las palmitas Dale, dale, dale Llegó el sábado Y seguro yo me marcho Imposible de salir Y ya no te quiero Que soy capaz De dejar todo abandonado Por un trago de cerveza Yo me muero Y cada vez que llega el baile No me quiero ni perder Ni un segundo Saber el amanecer Y cada vez que llega el baile No me quiero ni perder Ni un segundo Saber el amanecer Y ya Otra vez Otra vez La culpa de todo La tuvo el Fabri ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido En mi cuartetero Ajé Soy carabanero Ajé Ata los huesos Ata los huesos Ajé Yo soy parrandero Ajé Parrandero Parrandero Dale, dale, dale ¡Sú! La gente de Siki Manta megueta Del otro lado Para todos los amigos Dale, 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 dale Sube, 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 sube Escuché buena cosita, papá El que no hace palmas esta noche Es una pareja, un pareja, un pareja así Ahora sí Mándale power Sí La marea Haceme palmas, arriba Está Pablito Rey del otro lado Está Pablo Rey Sí Te amo, Pablo, querido Dale Un abrazo grande, Pablo Está el equipo completo, papá Un abrazo a Pablo Rey Y a toda su familia Que nos dio de comer mucho tiempo A todos los que estamos acá presentes Un abrazo grande, hermano ¿Qué cosa? Que me entiendas Que me entiendas Y es menos que estés convencida De que yo solo es una amiga Pero sigo teniendo fe ¿Qué cosa? Que comprendas Para Javi que te presente Que tengo mi conciencia limpia Y sé que todo pasará Sé que con defectos y virtudes Yo te vuelvo loca Loca, loca Que ahora me odias Pero mueres por besar a mi boca Sé que no he sido el mejor Sé que tal vez un error Sé que aunque tú quieras olvidar Sé que me querrás volver a amar Después que pasa el temporal Y cuando baje la marea Y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar ¿Cuándo qué? Cuando baje la marea Cuando tengas tiempo para pensar ¿Qué? Puede que también me creas A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Siento, 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 siento Como así en Carlos Paz Para la gente de Keops No te puedo decir La gente de Keops Claro, mi amor Para toda la gente ahí presente, che Para que la venga Cante, Fabricante, cante, cante Después que pasa el temporal Y cuando baje la marea Y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Y cuando baje la marea Cuando tengas tu tiempo para pensar Puede que tal vez me creas Palmas arriba, 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 arriba Para el maestro Víctor Miranda Que anda en otro lado, hermano querido Un abrazo grande, papá Ahora más, ahora más Pronto, pronto, pronto Se vienen cosas lindas con Víctor Está muy lindo, Víctor Está conectado, día lunes Eso es Recuerda que tú también es pecado Y con la marea baja yo te he perdonado Recuerda que tú bien me has pecado Y por eso es que yo te voy a seguir esperando Lamentablemente Yo no, yo no espero a nadie, amor Dale Fabri, dale Vamos la gente de Trula Agua Quisiera cantarte una canción Que te enamore de mí Que diga qué siento Que diga quién soy Y cuándo te haré feliz Que fueran las caricias Que yo quisiera darte O que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Cante fuerte en la casa Dale, dale, dale No existe nada que me dé Ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría un minuto tu sonrisa Por todo el mundo Por nada, de nada Que tú eres todo, todo lo que tengo yo Y tu dolor Que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia Yo cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo Por nada, de nada Haceme palmas arriba Dale, 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 dale Anifarías Vivi Kovac, siempre presente de amor Marco querido Quisiera cantarte Una canción Que te enamore de mí Que fueran las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos Que más o menos Sonarían así No existe nada que me dé Ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría un minuto tu sonrisa Por todo el mundo Por nada, de nada Por nada, de nada Que tú eres todo, todo lo que tengo yo Y tu dolor Que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia Yo cambiaría mi ojo, mi sonrisa Por todo el mundo Por nada, de nada ¡Claro, papá! ¡Claro, papá! ¡Muchas gracias, gracias, Gino! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Muchas gracias, Gino! ¡Seguimos, seguimos! ¡Buenas noches! ¡Anifarías! Salud, 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 salud Gracias, mi amor Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Luz Mila presente también ¿Sabés qué me gusta, Gino? Que vos sabés que los lunes Me gusta Porque hay un piso de gente Viste, a mí no me gusta Que hayan 40 Y después se sube a 150 Y se van ¿Ves? Acá tenemos Hoy tenemos un piso De 90 personas Están ahí todo el tiempo Que están ahí todo el tiempo Gracias a Dios Muchas gracias Desde el principio hasta el final Hemos llegado a 100, 115, 120 Pero tenemos un piso De 90 personas Que se están quedando ahí Y se están anotando Y seguimos con los premios Seguimos con los sumarios Vamos a seguir Vamos Tiene una base Sistente, por favor Dame, dame, dame Mándame power Ey, ey, ey Vamos a tirar varios premios Ahora, vamos a tirar varios premios Veito, lastillo, Lullo, Benoides Un abrazo grande Seguimos, a ver Seguimos con el shock de nutrición Y Bruggin 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 Bruggin, Bruggin Para Maggie Romero Ah, mirá quién le ganó Para Maggie Romero Se va Se va Un shock de nutrición Y Bruggin No le digo más porque no me sale Ya estaría Ahí está Ahora se va Se va también La pizza especial De Punto Clemente La gente de Viana Macé Se puede comunicar con ellos En el flyer Se va para Ani Farías 542 Ani Farías 542 Una pizza especial De Punto Clemente Viana Macé La gente de Barrio Panamericano Que está del otro lado Para Diaguito Gómez Hermano querido Mi compañero De la banda Que estuvo acá Hace poquito Hace dos fines de semana Porque los lunes No son para cualquiera Se va Una hamburguesa Más fritas De la gente De Zanahoria También de Viana Macé Se va Para Nadir 134 Nadir 134 Uy qué lindo Que nos queda Un poquito más de premio Nos queda La gente de Kiosco Luz De Villa Carlos Paz La gente de TikTok De Carlos Paz Nos queda Uy qué lindo este Un ron de uva Más dos espías Anotate para ron de uva Y dos espías Dale que seguimos En la noche Compartiendo más música Y con qué seguimos En el DJ O sea yo Vamos a hacer Si nos animamos Entre los tres Te amita Venite Mati Venite Mati A ver A ver qué sale Sin ensayo Vamos Gino Sin ensayo Dice así Vamos A ver Va Sin letra No Mi amor ¿Qué tal Mejor? Y será Y será 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 Mejor Que te vayas Por favor Será Mejor Que te vayas Que te vayas Que te vayas Así Ya no siento nada, ya no siento nada Da media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienes con falsas promesas Inventándome cuentos, rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus almas Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Bueno, pa, eso Improvisación al 100% Olvídate A ver, la gente del otro lado El que no hace palma es un triste Vamos, vamos, vamos Para vos, para vos, para vos Sí, 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 sí Guárdate, papá Dale Mar de los labios por todos tus besos Me tiene el cuerpo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo Lo que ha pasado anoche Yo tengo el sabor de tu lugar más íntimo Tu agitación Y el tono de tu voz Soy feliz y todo está perfecto Porque a tu lado siempre lo mejor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después vamos a descansar Muchachos Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Qué más me da? Ay, amor Ay, amor Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después no vamos a descansar Yo creo que no voy a ir hasta bajar Estando así total Total ¿Qué más me da? Arriba, arriba, arriba Ahora para que te la casa Che, dale, dale Los hinchas de boca Los hinchas de boca Tú me has movido todo el pecho Ay, mira tu pelo Ay, qué revuelto está Ay, qué hora es Cómo ha pasado el tiempo Debemos irnos No me pidas más Ay, amor Ay, amor Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después no voy a ir hasta bajar Yo creo que no voy a ir hasta bajar Estando así total ¿Qué más me da? Ay, amor Ay, amor Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después vamos a descansar Dale Y yo creo que no voy a ir hasta bajar Eso no es así total Total ¿Qué más me da? El que no hace palma es sufrir De la gente panamericana La gente verde macea Para el que sí que mal La gente que va a la paz Con ti Mira a gusto Para todos mis amigos Para Ani Dale Ay, amor Ay, amor Para Anacaro Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después Y después no vamos a ir Ay, yo creo que no voy a ir hasta bajar Eso no es así total ¿Qué más me da? Ay, amor Ay, amor Intentemos desayunar Ay, amor Ay, amor Y después no vamos a descansar Y yo creo que no voy a ir hasta bajar Eso no es así total ¿Qué más me da? Para Anacaro 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 Amor Amor Mándale poder ¡Wahoo! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Estamos en los clásicos de lunes Porque los lunes No son para cualquiera, papá Seguimos, muchachos Dame más premios Dale Búscame ahí Búscame ahí Búscame ahí Búscame ahí Búscame ahí Hoy no tenemos sector infantil No, no Hoy pasamos ¿Qué? ¿Por qué no te pones en cuadro? Y pa, chopla Ah, no, no, era así Perdón, perdón Estamos en vivo, todavía Búscame ahí Vamos a sortearle Para la gente de El Curita de acá Estamos nosotros en Mirador del Lago ¿Sí? La gente de Curita que está acá en Mirador del Lago Una orden de compra por 500 pesos Fruta y verdura por 500 pesos Se va Para Gisela Rosales 496 Gisela Rosales 496 Se va la En la orden de compra por 500 pesos ¿Sí? Ahí estamos Seguimos El que quería el rol de Búba Se va para Después de este tema que sigue Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos La gente de TikTok Lomitos La gente de Carlos Paz TikTok Lomitos Se va para Sele Galindes 589 Sele Galindes 589 Un lomito con papas Y el otro lomito de TikTok Se va para Lau Velásquez 937 Lau Velásquez 937 Un lomito para cada uno Ahí me gusta Lau Velásquez Y Sele Galindes A ver si están del otro lado Y aquí estamos Tiramos Peluquería Peluquería Cami Luciana 426 Luciana 426 Se da peluquería Cami Acá la asistente Me va a estar pendiente Si están o no están en línea Van a estar Acá estoy viendo que Selena Heredia está Dice Y te llevaste un lomito de TikTok Ahí en la costanera Y se viene Ronde Uva Malodó Speed Pero seguimos la noche Seguimos los clásicos de lunes Dale Gino Mándale Power Para todas las mujeres presentes del otro lado No puedo pasar en cámara Un poquito así Dice así Vamos Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo Fue pecado como no Pero eso es cosa del pasado Haceme palmas Desde que Llegaste tú Lanzaste al aire en la moneda Fuera cara O fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Era tan letal la herida Que causó tu amor Este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Con tu amor Con un disparo Tantas noches de pasión Tantas mañanas Tan vacías Un error Tras otro error En estas sábanas Tan frías Desde que Llegaste tú Llegaste al aire en la moneda Fuera cara O fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Este loco aventurero Este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo Haceme palma Dale, dale, dale No entendí No entendí No entendí Como pasó Con la destreza De un buen franco Tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Te atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo Ay, corazón Ay, corazón Mi amor Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por eso, mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero, princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero yo no soy un embustero Si te digo que te quiero Es la única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no encuentro tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y unas miguitas de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no encuentro tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y unas miguitas de amor Ay, 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 ay Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero yo no soy un embustero Si te digo que te quiero Es la única razón Debes creerme Todo esto que te digo Igual que a ti También me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no encuentro tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Y una noche con arte Y unas miguitas de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no encuentro tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y unas miguitas de amor Ay, 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 ay Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Sobre mis intenciones Ya no encuentro tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Y una noche con arte Y unas miguitas de amor Ay, 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 ay ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Gracias Fabri, como siempre Gracias a toda la gente del otro lado Vamos mi viejo que está presente ¡Chau! Bueno mi gente Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente Así el valor aguante como corresponde Vamos a tirar los últimos premios Quedate porque todavía nos vamos Nos queda un temita más y nos vamos ¡Dale! Último premio de noche Se va Tenémoslo ahí para que sepan lo que tengo que decir Carnicería Julio Zárate Una orden de compra por 450 pesos Se va Para Diego Gómez 828 Diego Gómez 898 Se va Se paga el asado Se paga el asado Sí, se paga el asado Olvidate Un asado Sermi permanente Para Mariela Serrano 063 Sí ¿Qué más me queda? Nada más de tirado Sí Una docena de churros Me queda de Donabel Se va para Jazz Galindes 289 Eso se pone en contacto Sí Con la gente que va ganando el premio Ahí está Jazz Galindes Me queda, me queda, me queda Un lomo De Ricacho De Guada Peralta Que todavía no dijo nada Así que Guada Peralta 905 ¿Qué más me queda ahí? Me queda El premio de zanahoria De acá De Bialemase Es una hamburguesa Con papas fritas Se va Para Nadir 134 Sí Nadir 134 Y se va El Ron de Uva Sí Se va El Ron de Uva Con los dos spins Sí señores Pero todavía no Sí ¿Cómo, cómo? Mariela Serrano ¿Quién? ¿Quién está? Mariela Serrano Sí, ya está Me está diciendo acá Mi gente Muchas gracias Muchas gracias Gino ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias Mati Luchini Vamos hermanos Dale que nos vamos Dale que nos vamos Dale que nos vamos En un ratito Se va El Ron de Uva Con los dos spins Premio final De la gente de Uva De la gente de Uva Haceme palma arriba Haceme palma arriba Haceme palma arriba Haceme palma arriba Estoy enamorado Haceme palma arriba Estoy enamorado ¿Estás enamorado Mati? ¿Estás enamorado Lino? No te puedo decir Ay, maladicto critica, cuando me ves por la calle A tu tido de alcohol, de bronca y dolor Ay, maladicto critica, sin saber que estoy así Por ti, cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, la abrazas, como lo hacías a mí Es que yo quiero arrancarte, entre mujeres y el coro Besarte consigo, abrazarte, al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, que adentra mi corazón Digo, si me quiero morir Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Ay, yo prefiero morir Bailando, mentira, bailando Es que no se paga, está morrido, está amargado Es que no se paga, está casado, está casado Todo bonito, todo bonito, pero No se escucha la paz No se escucha la paz No se escucha la paz Cuarteto 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 Solo con doce años Cuarteto Cuarteto Que había sido el primero, que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque la fue la primera, que marcó para siempre su alma y su tierra Cuarteto Y la palma, la palma, la palma, la... Atrevida Para Miriam, muchas gracias Miriam que te ha logrado Viviana, para las, para Luciana Medina, para Flor Gustos, para todos los amigos Ahora voy, como siempre te digo, Mati, Chino, nos vamos, nos vamos No, no vamos nada, que nos saquen a patada Y no, no vamos nada, que nos saquen, una, más, y no cogemos más Eso, amor, chon, 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 chon Se va Ronde Uva, anotaste a partir de ahora, hasta que termine el tema, sacamos el ganador Sacamos el ganador, dale, dale, estoy enamorado Sacamos el ganador en vivo, en vivo, vamos No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos, dejar libre el corazón Por lo que yo te quiero, tienes que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a lo que no tener traje Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, te termina así Hace tu alma arriba, 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 arriba Gracias Muchachos, hemos llegado a los 5.000 comentarios Muchas gracias a toda la gente Arriba la palma, porque los lunes no son para cualquiera Gracias, Mauri Un placer, un chico, gracias Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, tu maldita comunidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Y decirles que nos queremos, dejar libre el corazón Y nos vamos, dice muchachos Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, a lo que no tener traje Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, a lo que no tener traje Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Che Sácame el grabador, chingos Vándale nomás Eso Bailamos, Juan, el pecho, dale, dale, dale Muchas gracias Muchas gracias A donde estás Viviana Kovacs 388 Viviana Kovacs Está ahí Viviana Kovacs Pero le va a llegar Kovacs El año que viene le va a llegar Porque es de Buenos Aires Es de Buenos Aires Entonces no se lo vamos a llevar Sácame ya otro Sácame ya, 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 ya Vivi, yo te voy a regalar algo No te va a dar ningún problema Ah, pará Sí Te quiero, mi amor Tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Pará Tengo una idea A partir de ahora El primero que se anote A la cuenta de tres Se lleva el ron de uva Pero diga que Deja datos Nombre, apellido Y que sos de Vialema C ¿Sí? Claro, claro Y que sea de Vialema C Porque el tema es que lo tienen que chupar ahora Digamos Claro, estaría bueno De Vialema C Vivi, te quiero mucho Pero no te va a llegar nunca el ron Lo tienen que tomar acá con nosotros A la una A la que diga que es de Vialema C Y los datos Vialema C Y los datos a partir de ahora Ya, ya, ya El primero que sale Vamos Soy yo pero los dos nos dice Qué maestra, qué ¿Vamos? No me dijo ninguna Que es de Vialema C Vamos A ver, a ver, a ver Que diga que es de Vialema C Ahí está Pará, pará, pará Flavia González Ahí está ¿Sí? Flavia González 996 Se lleva Decirme que no le gusta tomar a Flavia Un ron de uva Mados Speed De la gente De bebidas Muchas gracias A ver Pasame el papelito del sponsor, por favor El papelito La gente de Muda Bebidas Muchas gracias de corazón A todos Pero a todos los esposos como siempre Y los que no están ¿Sí? El próximo lunes nosotros seguimos ¿Sí? Como todos los lunes los clásicos del Fabri Hoy estuvo Tuvieron dos grandes amigos Muchas gracias Mati Luchini Hermano querido Para estar Segundo lunes consecutivo ¿Sí? Gracias por venir Gracias por la buena onda hermano Para nada Para nada El maestro Gino Rodríguez De Trulalá El país El mundo De Vialema C Muchas gracias papá Muchas gracias a toda la gente De lo que le va haciendo Lo aguante Lunes Un abrazo para todos Los que estamos acá cerca En la zona Muchísima fuerza Por todo esto Y por todo lo que se viene Fuerza Fuerza Los queremos mucho Bendiciones para todos Gracias por estar ahí Muchísimas gracias Como dijimos al principio Los premios Los hemos donado Para la gente De los bomberos De Vialema C Así es Así es Así que mucha fuerza Para el hecho Que estamos compartiendo Este momento tan feo Pero vamos a salir delante Como siempre Dejame tirar Que Maxiquios Colús Se comprometió En donar un par de bidones de agua Así que Vamos a buscarlos Los vamos a dejar en tu casa Bueno Vemos si No tan solo para los bomberos Que están trabajando Sino para la gente También que fue afectada Por toda esta situación Así es Así es Así es Dale Muchas gracias Muchas gracias A todo el corazón Gracias Gino Gracias a todos Gracias gente Muchas gracias Nos vemos a toda la gente Que estuvo al otro lado Gracias a la gente de Córdoba Buenos Aires Y del país Nos vemos el próximo lunes Muchas gracias Chau 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 Chau